Hola Clipetes, hoy tenemos en Eclipse Lab un dispositivo que se parece a su hermano mayor pero a un precio mucho más reducido, se trata del Sony Xperia M4 Aqua Lo que más sorprende de este Sony Xperia M4 Aqua es el gran parecido que tiene con su hermano mayor el Sony Xperia Z3, solo los materiales nos van a indicar que estamos ante un dispositivo de gama media y no ante un gama alta, la pantalla del M4 Aqua es de 5 pulgadas, tiene resolución HD 1280 x 720 la pantalla la verdad es que se ve bastante bien y soporta bastante bien los arañazos el marco que en el Z3 es completamente de metal, en esta ocasión es de plástico lo que pasa es que se parece bastante al metal, igual que la parte trasera han sustituido el cristal del Z3 por plástico con lo cual, a no ser que seas alérgico al plástico, la diferencia de precio puede merecer la pena a pesar de que no tenga estos materiales premium claro, que no solo son los materiales los puntos en los que se va a diferenciar este M4 Aqua con el Z3 por ejemplo, en la parte frontal, otra de las diferencias que vemos es que a pesar de que parece que tiene altavoces estéreo frontales realmente, el altavoz lo tiene en esta parte de abajo ¿lo escucháis? ¿no lo escucháis? en este otro lateral tenemos el botón dedicado a la cámara que se sigue manteniendo el control de volumen y el botón de encendido y apagado que en esta ocasión si es de aluminio ¡uh! que se me olvida en esta parte de aquí tenemos una tapita esta tapita nos va a dejar al descubierto la ranura para la tarjeta nano SIM ojo, nano SIM también es interesante el que hayan eliminado la bandejita que se extraía metía la tarjeta y se volvía a meter porque la verdad es que era bastante incómoda en la parte de arriba tenemos el conector mini jack que es hidrófugo es decir que vamos a poder sumergir este M4 Aqua sin que nos entre agua por este conector al igual que el micro USB tanto en el nuevo tablet como en este M4 Aqua han quitado esta tapita que al final pues mira entre unas cosas y otras pues muchas veces se acaba estropeando porque había que quitarla todos los días para poder recargar el dispositivo con lo cual han tomado la decisión de poner también este conector hidrófugo para que no tengamos este problema sí que se sigue manteniendo la tapita en las tarjetas micro SD vamos, tanto en la nano SIM como en la micro SD porque al fin y al cabo son tapas que no vamos a estar abriendo y cerrando continuamente sino pues una vez cada mil millones de años en esta ranura podemos introducir tarjetas micro SD de hasta 200 GB ojo que está disponible en capacidades de 8 y de 16 GB nosotros normalmente ya sabéis que recomendamos pues rascar un pelín más el bolsillo y tener un mínimo de 16 GB de almacenamiento interno si se puede más pues mejor pero es que además en este caso los 8 GB de almacenamiento interno pues se acaban quedando en un poquito menos menos de lo deseado desde luego en almacenamiento si lo vemos vemos que el espacio total es de 8 GB que el sistema operativo Android ocupa 4,03 pero que a nosotros nos está quedando disponible 2,57 GB ¿esto a qué es debido? bueno pues es debido a que yo ya tengo instaladas unas cuantas aplicaciones pero también a las aplicaciones que vienen por defecto de Sony y que en muchas ocasiones no se puede desinstalar con lo cual pues a pesar de que el dispositivo está muy bien en términos generales si es el de 16 GB mejor que el de 8 porque en el de 8 nos vamos a quedar sin espacio de almacenamiento en menos que cante un gallo y si podemos tener información en la tarjeta microSD pero no vamos a poder traspasar toda la información y además cuando se está leyendo de la tarjeta microSD que ya lo hemos comentado en varias ocasiones la lectura y la escritura es más lenta este posiblemente sea el único punto negativo que nos hemos encontrado en este M4 Aqua y que por lo menos es solucionable mediante el modelo de 16 GB vamos a hablar de procesador por dentro cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 615 4 núcleos a 1,5 GHz y otros 4 núcleos a 1 GHz es un procesador de 8 núcleos y 64 bits que se complementan con 2 GB de memoria RAM y ese es el resultado del Antutu Benchmark un resultado que está pues muy equilibrado con respecto al resto de dispositivos en esta banda de precio 299 euros y que por supuesto utilizan también este mismo procesador Qualcomm Snapdragon 615 en términos prácticos el uso habitual de este dispositivo no nos va a dar problemas para poder realizar pues tareas como juegos o utilizar la cámara de vídeo etc una cosa que sí que agradecemos es que ya es actualizado a la última versión de Android Lollipop en esta ocasión lo que tenemos es la versión 5.0 el M4 Aqua tiene exactamente la misma certificación frente a inmersiones que el Z3 es decir IP65 barra IP68 esto qué quiere decir bueno pues quiere decir que es resistente a chorros de presión a entrada tanto de sólidos como de líquidos es decir polvo e inmersiones sería capaz de sumergirse a un metro y medio durante 30 minutos pero claro esto es un poco raro porque luego cuando miras la letra pequeña de la página web de Sony te encuentras con cosas como que el equipo no se puede sumergir por completo pero la realidad es que está pensado para que se haga así que lo vamos a sumergir y se sigue escuchando y se sigue viendo y vamos a darle la vuelta eso sí la única precaución que tendríamos que tomar es que a la hora de conectar el cargador con el conector aquí en el puerto micro USB el puerto tenga que estar completamente seco es decir que lo saquemos porque eso sí que podría estropear el equipo en la parte frontal nos encontramos con los sensores de proximidad y de luz en esta parte de aquí lo que tenemos es un LED de notificaciones y también tenemos una cámara de 5 megapíxeles en la parte trasera tenemos un flash LED y encima otra cámara la cámara principal que es una cámara de 13 megapíxeles una de las cosas que más nos han gustado ha sido la cámara vale no tiene un sensor de 20 megapíxeles ni lentes G ni llega a los 12800 ISO como su hermana mayor la Z3 pero a cambio sí que cuenta con la filosofía y con la ingeniería de Sony a la hora de crear cámaras esto es un sensor de 13 megapíxeles sí que cuenta con un ISO alto que llega hasta los 3200 porque tiene un modo de alta sensibilidad y también ofrece unos resultados pues bastante nítidos y bastante acertados sobre todo en condiciones de poca luz que es donde Sony más destaca lo que sí que es cierto es que por ejemplo como tiene un procesador menos potente obviamente no graba en 4K a la hora de capturar las imágenes la cámara pues es un pelín más lenta y por ejemplo pues cuando estamos enfocando hay veces que es un poquito errática pero obviamente también estamos hablando de la mitad de precio 299 euros si en la Z3 obtenemos unos resultados de imagen excelentes en este caso no son tan brillantes pero desde luego están muy bien aquí tenemos la interfaz de la cámara tiene un modo automático inteligente y también tiene modo manual y algunos de los efectos con los que ya cuenta la familia Sony Xperia además tienes aplicaciones descargables y si nos metemos en el modo manual vemos que tiene diferentes modos por ejemplo pues el de alta sensibilidad que os comentaba modo mascotas, piel suave, etc. otra de las cosas que tiene que no siempre tienen las cámaras en este rango de precio es estabilizador de imagen pero además también cuenta con estabilizador de vídeo steady shot por cierto que el sensor es un sensor Exmor RS de Sony además de todo esto cuenta con una buena conectividad cuenta con NFC, DLNA, Miracast y Bluetooth 4.1 y también cuenta con conectividad 4G por cierto la batería que es otro tema por aquí no es extraíble son 2400 mAh aunque ellos dicen que la batería dura aproximadamente dos días en un uso más o menos normal nos alcanzaría al día y medio a ver si no lo utilizan mucho pues a los dos días te puede llegar pero bueno aunque la autonomía está muy bien pues se queda un pelín más corta de lo que promete su precio desde 299 euros así que por su diseño, construcción y por su cámara este Sony Xperia M4 Aqua se ha ganado nuestro sello Clipete y ya sabes que si quieres saber más sobre smartphones o sobre cualquier otro gadget puedes visitarnos en Clipset la tecnología fácil y divertida hasta el siguiente videorama